Gracias, muy amable, gracias, desea tu abrazo que sea para la institución romántica de México y del mundo, el señor Alfredo Gil, en este 50 aniversario del Trión de los Panchos, toda una institución, toda una gloria. Gracias, muy amable. Precisamente para que puedan ocupar el lugar del trión de los Panchos viejos, son los Panchos nuevos, pero no, viejos ni nuevos ni nada, Panchos nada más, a secas. Gracias, muy amable. 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 Gracias, amable. Gracias, muy amable. Fueron contigo, por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un alma, mi amor sincero. Te puedo, a todo el mundo le puedes contar, que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir, lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir, tan tan dulzura.